La democracia, sigamos la lucha, mi camiseta es de Bolivia, con la democracia no se juega, yo no quiero que jueguen con la democracia, la camiseta más importante es la de Bolivia, en estos momentos del país yo no juego, yo no juego, mi camiseta es la de Bolivia, mi camiseta es Bolivia, primero está Dios y la democracia de nuestro país Bolivia, Bolivia va a ser libre porque Dios nos ha dado la victoria, amo el fútbol, amo el fútbol, amo el fútbol, amo el fútbol, pero primero da la democracia y la libertad de mi país, El fútbol es mi pasión, pero en estos momentos es lo último que me interesa, quiero democracia para mi país, firme mi bloqueo, con la democracia mi país no se juega, luchemos por una Bolivia libre